Al menos 16 personas murieron el lunes en un doble atentado suicida contra una comisaría de la ciudad siria de Damasco. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, en el ataque fallecieron ocho policías, cuatro civiles y otras cuatro víctimas no identificadas. La comisaría ya había sufrido un ataque similar en diciembre, que terminó con tres policías heridos luego de que alguien activara a distancia el cinturón de explosivos que llevaba una niña de siete años. Damasco se había mantenido relativamente al margen del conflicto en Siria desde 2011, y el último atentado en la ciudad había ocurrido hace tres meses con un saldo de 18 muertos. La guerra siria, que comenzó a raíz de la represión gubernamental en manifestaciones pacíficas, se ha convertido en un conflicto complejo, en el que intervienen países extranjeros y grupos yihadistas. Desde su inicio ha provocado unos 330 mil muertos y millones de desplazados.